En mediación del colegio del Salazar del municipio de Amarra, sur del Cesar, fue hallado sin vida al Wistikey Sumay, en hecho registrado la madrugada de este lunes. Este hombre que tenía 36 años tomó la decisión de acabar con su vida al parecer motivado por problemas pasionales, ya que el día anterior su pareja sentimental había dado por terminar la relación. Según informaron a la autoridad de los vecinos, por ello permanecía deprimido. El cuerpo de Sumay fue encontrado colgado desde un árbol.